¡Hola! ¿Cómo están querida familia de Vivir para Comer? Les mando un grande, grande, grande abrazo a cada uno de ustedes Gracias por seguirnos viendo en cada uno de nuestros episodios Sí, les invito a que hoy le pongan like a este video Aunque todavía no lo ven, no es cierto La verdad es que les invito a que se suscriban y que hagan esta receta El día de hoy vamos a hacer un agua que les va a fascinar Es muy fácil y la verdad es que sería medio raro Porque estamos acostumbrados a que la hierbabuena solamente nos la dan en tecitos Y cuando nos sentimos mal Pero el día de hoy les voy a enseñar a hacer un agua, ¿sí? Que es súper fresca, la verdad es que es de las maneras o de las aguas más frescas que yo he probado ¿Sí? Y es súper súper fácil y no necesitamos tantos ingredientes Solo metes la hierbabuena, el azúcar con el que tú te cuidas Yo te recomiendo que sea la azúcar moscavado, ¿sí? La azúcar morenita o si tú quieres ponerle esplenda o alguna otra cosa Pero hoy te voy a hablar de los beneficios que tiene lo que es la hierbabuena, ¿sí? El mentón actúa directamente en los nervios, ¿ya ven? Por eso cuando estamos nerviosos siempre nos quieren dar tecito de hierbabuena Pero este también es porque contiene a la hierbabuena, ¿sí? Alivia los problemas del estómago, de cabeza, de garganta, picaduras de insecto A que eso no te va a salir, ¿sí? Esa lo vas a tener que hacer de manera cutánea, ¿sale? También te ayuda a las quemaduras, ¿sí? Y acuérdate que esas dos últimas que te acabo de decir Se debe de combinar con un poquito de aceite de oliva, ¿sas? Y cutánea, ¿sale? Previene también los problemas de higiene dental, ¿sí? Así que pues también es muy bueno para eso Tiene propiedades estimulantes, pero también sedantes Por eso es que cuando nos sentimos un poquito mal o sin sueño También es bueno que te tomes un poquito, un tecito de hierbabuena Pero también puedes hacerla de esta manera Hoy te voy a invitar a hacerlo así, ¿sí? Mira, yo quería que vieras mi manojo completo Bueno, es un manojo completo Yo le pedía a la persona que nos vende las verduras Que me diera pues como un peso, ¿no? Pero sí, miren, que es bastantito Lo primero que debemos hacer, recuerden, es lavarla y desinfectarla ¿Sí? Yo les recomiendo que lo hagan hoja por hoja ¿Sí? O sea, porque cuando lo lavamos así Así puedes revisar las que estén feitas Mira, como esta que está feita, la voy a retirar ¿Sabes? Entonces es lo primero que hago Bien, pues continuamos con nuestra agüita de hierbabuena Fíjense bien Yo ya lavé mis hojitas Acuérdense hoja por hoja Y la puse en mi licuadora Estas son las hojitas Ahora solamente me resta ponerle el agua y el azúcar Fíjense bien, hay un tip muy bueno A veces nos dan demasiadas hojitas Me ha tocado comprar, por ejemplo, manojos de alfalfa Y son manojos así, granotote Entonces, este, hacemos también agua de alfalfa Y es el mismo procedimiento que está Solamente que el agua de alfalfa lleve a limón Pero ok Este, volvemos al agua de el agua Este, lo que podemos hacer es que cuando los manojos son muy grandes Podemos licuarla con nuestra azúcar de preferencia Y al molerla La podemos poner como en bolsitas pequeñas En donde vamos a hacer como hielitos, ¿sí? Cuando tú quieras Pero que quede bien cargadita de lo que es este, el sabor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hierbabuena, ¿sí? Entonces, al quedar súper, súper, este, cargadita del sabor Lo que vamos a hacer es que quede un hielito como concentrado, ¿sí? Entonces, cuando tenga mucho calor Entonces, agarras tu hielito del congelador Lo pones en tu agua Y le puedes agregar un poquito más de azúcar Pero la verdad es que te queda súper, súper bien Pues en este caso, ahorita vamos a moler nuestra hierbabuena En mi caso, a mí no me gusta, este, igual, digo, perdón Volarla, a mí me gusta así, igual el agua de alfalfa Pero es a tu gusto Si a ti no te gusta, entonces mólala muy, muy, muy bien Y la puedes colar, ¿sale? Pero también le vamos a dar el proverbio del día de hoy, ¿sabes? Ok, el proverbio del día de hoy es Proverbio 12, 4, ¿sí? Dice, la mujer ejemplar hace de su marido un rey Imagínate, ¿no? Pero la mala esposa lo destruye por completo ¿Sí? Tenemos que recordar que todas nuestras actitudes Este, pueden hacer que sean destruidas nuestra familia O reconstruidas, ¿sí? Recuerden que nuestra fama ayuda a los demás también Igual un buen esposo, este, te da una buena fama, ¿no? Pero, pues lo importante es tú, tú qué haces ¿Sí? Tanto si eres un esposo, una esposa Porque, bueno, tenemos suscriptores, mujeres y hombres Gracias, este, muchas gracias por suscribirse Pero sí, este, pues tienes que ver qué es lo que tú haces Y no, no veas tanto lo que hace la otra persona ¿Sí? Porque a veces nos excusamos y nos justificamos Y decimos, ay, pues es que él es un patán Él es un pedante O él es súper mulo O ay, no, no le pagas con la misma manera ¿Sí? Tú seas diferente Recuerda que, que tú tienes la opción de cambiar cada día ¿Sabes? Entonces, pues yo les invito a que hagan esta agua Que me manden sus comentarios Pero sobre todo que se suscriban y le den like ¿Sale? Y también a requer, aquí ustedes recuerden Que para que comen Si comen para vivir Oh, y no No, 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 no